La reforma universitaria, se cumplen 100 años de la reforma universitaria, entonces ya comenzaron a moverse algunas fichas con respecto a ese tema. Vamos a estar hablando también de una capacitación que está organizando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sobre Prensa y Justicia, que ahí nos involucra a nosotros. Y por último, quería compartirles con ustedes un análisis sobre los niveles de ausentismo en los niveles primario y secundario de las escuelas entrerrianas. Y justamente en el día de hoy, me parece que era propicio hablar de ese tema. Pero vamos por lo primero. Finocchiaro, nuestro Ministro de Educación de la Nación, ha hecho algunas declaraciones unos días atrás sobre la reforma universitaria que se va a plantear o los festejos que se van a desarrollar el próximo mes de junio. Córdoba va a ser, por supuesto, una vez más la protagonista de todo esto. Finocchiaro estuvo en la Sorbona y allí fue donde habló sobre el tema. Dijo que la reforma marcó un antes y un después en la historia universitaria, no solo en la Argentina, sino también por su proyección en los distintos países de la región. Y tangencialmente, 50 años más tarde, también en París, dijo el Ministro. A la igualdad de las oportunidades que da la gratuidad, tenemos que agregarle también la igualdad de posibilidades para que los sectores más postergados de nuestro país también puedan ir a la universidad. En términos económicos, manifestó Finocchiaro, solo uno de cada 100 que comienza la escuela primaria se recibe en el nivel superior. Eso para nosotros es vergonzoso y tiene que cambiar, manifestó el Ministro. La reforma universitaria, con sus admiradores y detractores, representa el espíritu de lo que mejor le ha dado a la Argentina. Por eso estamos reafirmando el compromiso con sus ideales. Estamos avanzando en la planificación de la oferta de nivel superior. Y también es muestra de ello lo que estamos avanzando, en lo que tiene que ver con los consejos de planificación regional de educación superior, que son los conocidos CEPRES, en donde actúan las universidades. Y por último, Finocchiaro agregó que necesitamos que nuestras universidades continúen desarrollando conocimiento, porque allí está la clave del desarrollo socioeconómico sustentable de nuestro país. Por eso, se está invirtiendo en los recursos necesarios para poder fortalecer becas PROGRESAR y promover las carreras de educación superior y técnicas prioritarias que el país necesita para que puedan desarrollarse cada una de las comunidades. Un análisis disparador, en realidad, hecho en Francia, en la Sorbona, en donde, bueno, Finocchiaro ha manifestado cuál es su pensamiento con respecto al sistema universitario nacional que está cumpliendo 100 años el próximo mes de junio de aquella reforma universitaria que encabezó la Universidad Nacional de Córdoba y que, por supuesto, ha hecho que después, 100 años después, se produjeran estos cambios. Recuerden ustedes que después de esos 100 años, a 50 años aproximadamente, empieza también la otra revolución un poco más chica, desde luego, en otras dimensiones, con la gestación de universidades de gestión privada aquí en nuestro país. Hoy en día, la cantidad de universidades privadas son mucho más en cantidad que las de universidad estatal, pero no así en matriculación. La matriculación sigue siendo, por supuesto, importante en la universidad estatal. La otra actividad que les contaba, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, de la UCU, está desarrollando una capacitación de prensa y justicia. Esa capacitación va a ser dictada por los doctores Ricardo Lirossi y Juan Manuel Matera, que son docentes de la facultad. Está dirigido, por supuesto, a todos aquellos que les gusta la justicia, amantes de la justicia, pero también de la prensa, para actualizar algunos temas que hacen a la libertad de expresión, los límites, el marco doctrinario y jurisprudencial de estos conceptos. También se hace hincapié en los tiempos actuales, donde proliferan plataformas de internet y redes sociales de comunicación, cómo son los tratamientos y cuáles son las consecuencias legales que tienen una expresión en alguno de estos medios. A medida que van evolucionando también los medios de comunicación masivos y las redes sociales, también van cambiando los paradigmas y nacen derechos que son personalísimos, como el derecho a la imagen, a la intimidad y también dan lugar a figuras como el derecho al olvido, o bien también surgen nuevos ámbitos de responsabilidad civil, como la de los buscadores de internet. El curso va a ser a partir del próximo 13 de abril, el 8 y el 15 de junio, el 6 de julio, en el horario de 18.30 a 20.30, en la sede central de nuestra universidad. Y por último, lo que les contaba sobre las inasistencias. Fíjense que justo en el día de hoy, que es un día de paro docente, también me pareció que venía propicio este análisis. 5 de cada 10 alumnos entrerrianos en los últimos años de la secundaria faltan más de 15 días en el año en nuestra provincia. El último operativo nacional de evaluación de calidad educativa, Aprender, en Entre Ríos, arrojó que un 13% de los estudiantes declara tener más de 24 inasistencias en el año, mientras que un 39% tiene entre 15 y 24 faltas. Esta situación en la provincia está, recordemos que están permitidas 20 faltas, luego viene la posibilidad de otras 8 faltas justificadas, y el concepto que se da fundamentalmente en los días de paro es, ¿para qué voy a ir si el profesor no va? Porque hay paro, ¿no? Entonces, ahí aparecen distintos testimonios, en donde los padres también se suman y dicen, no, porque la verdad es que es una molestia que vayan por una hora, dos horas, y después no tengan clase y demás. Así que, pero la situación es que, más allá de los días de paro, en los últimos años del nivel secundario, y fundamentalmente también del nivel primario, se dan muchas inasistencias en los chicos. Esta cuestión de, parece ser que somos mayores, un poquito más mayores de edad, y nos estamos yendo de la escuela o del nivel, hace, da libertades para las inasistencias. Y eso se ve reflejado después en los niveles de conocimiento que tengan los estudiantes. En el nivel primario, por ejemplo, un 88% de los alumnos encuestados de sexto grado, dice haber faltado menos de 15 veces. Solo un 3% faltó más de 24 días, y el 9% entre 15 y 24 días. Entre las causas del ausentismo, en el nivel secundario, los propios alumnos adjudican dificultades para llegar al establecimiento, un 38%, razones climáticas, un 35%, enfermedad, el 19%, y el resto, en porcentuales que son ínfimos, todos del 2%, es por ayudar a los padres, por trabajo y por otras cuestiones, digamos. También es cierto que hay que sumar a todo esto que hay algunos establecimientos educativos que no toman asistencia en determinados días, por ejemplo, los días de paro en algunos casos, o los días de lluvia en otros. Bueno, ahí directamente no se está computando como falta porque no se toma asistencia. Así que... También, perdón, pero también se deja de tomar asistencia en las actividades complementarias, como músicos de educación física, que puedan eventualmente hacerse a contraturno y que aumentarían las inasistencias. Aumentarían las inasistencias, efectivamente. Así que la falta... Ah, esto es importante, miren, escuchen bien. La falta de atractivo o poca motivación que despierta la escuela tiene tanto peso como la falta de responsabilidad y la pérdida de valores a nivel de la sociedad, ¿no? En esa cuestión. También está instalado esta cuestión de... A diferencia de antes, ¿no? Antes el vivo realmente era aquel que estudiaba y se dedicaba. Bueno, ahora el vivo es el que zafa. El que más aprende no es vivo, sino es el traga. Por lo tanto, está desvalorizado el esfuerzo. Es una cuestión que parece una constante y que preocupa, ¿no? Así que... Pero ese es un análisis de que yo me conozco con nariz, digamos. Sí. Me parece que lo que es evidente es que gran parte de los docentes o una buena parte de los docentes no ha adaptado la forma de enseñar y que por el contrario han cambiado otras fórmulas de enseñanza por materia que no permite que los mayores les puedan ayudar a los más chicos porque al cambiar la metodología del análisis o en el caso de matemáticas o química han cambiado la formulación de los hechos que cuando uno termina por descubrirlo es lo mismo que antes pero al cambiar la fórmula a uno lo descolocan como que te cambian la camiseta en el medio del partido. Me parece que la educación hoy por hoy más que nada sufre de los presuntos pedagogos que cambian la regla a cada momento y no permiten una continuidad y un avance porque no todos los cambios significan un avance. Según. Muy por el contrario digamos continuar ciertas fórmulas garantiza una continuidad en la ayuda y por el contrario tampoco se verifican avances en las formas de enseñar porque no hay duda que todavía no han encontrado reemplazo para mi mamá me ama mi mamá me mima. creo que hay una además particularmente en la última en la última etapa sobre todo a partir de 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 que se han dejado tan liberada las cosas que cada cual enseña lo que se le antoja vos vas a un primer grado de la escuela normal y a un mismo primer grado de la misma escuela y no se está enseñando lo mismo como mucho menos en otros establecimientos en cambio en los establecimientos donde de alguna manera hay un como se diría bueno hay una línea coordinada de enseñanza particularmente los colegios tradicionales eh de 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 orden semi privado digamos como los colegios religiosos donde hay una donde hay una línea de continuidad que verifica un parentesco entre la enseñanza y el y la conducta eh muchas veces es mucho más productivo en el hecho de aprendizaje que donde está todo al la libertad del maestro de de cambiar las cosas según convenga si 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 sin duda lo que se está dando es una confluencia de todos estos factores ¿no? por un lado eh mucha redefinición constante y cambios constantes de paradigmas y demás que no está a ver yo no estoy en contra de repensar las formas de enseñar las metodologías y demás pero coincido con vos en esta cuestión de que tanto repensamos que no le damos el tiempo debido al proceso como para ni siquiera llegar a evaluarlo como corresponde digamos ¿no? no, no pero por otro lado yo creo que que hay en este sentido insisto una un exceso de 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 burócratas de la de la enseñanza que no se compadece con la necesidad del del educando sobre todo porque los cambios se producen ciclo por ciclo exacto entonces no hay no hay tiempo de adaptarse a uno cuando ya tenés que pensar en otro y fijate vos que vamos avanzando hacia abril vamos avanzando rápidamente hacia abril y hay chicos de primer grado que apenas están escribiendo su nombre entonces yo creo que hay un déficit allí de observación de la mecánica del aprendizaje para que sea insisto posible porque muchas veces el docente descansa en la ayuda del hogar y bueno me parece que eso influye pero y además hay que tener en cuenta otra cuestión que me parece que es importante no hay que liberar la educación de los chicos en un solo sector me parece que el estado responsable la escuela como parte del estado de instrumento pero la familia también entonces a veces pareciera que y más cuando aparecen estas instancias de conflictos en donde unos sectores o unas partes de la sociedad le echan la culpa al otro y no se hacen cargo de lo que le corresponde hay que trabajar esta cuestión cuando se entiende que el paro es del docente pero no necesariamente es paro del alumno y tienen que cumplir ciertas responsabilidades volviendo al tema de la asistencia pero bueno está bien yo coincido con eso el paro es de los docentes no de los alumnos pero decime vos un chico de segundo grado en una escuela primaria o de cuarto año en una escuela secundaria que hace en un en un colegio sin docente en un establecimiento vacío no hay se apelan a los extremos para decir si el chico falta está en rebeldía o si el docente no se quede y en realidad son fórmulas que solo buscan achicar el efecto de un paro o influenciar a los padres para predisponerlo en contra de los docentes yo soy una persona que a mi no me gustan los paro docentes y creo que hemos tenido varios testimonios de nuestro trabajo en conjunto acerca de esta cuestión yo pienso que debemos encontrar en una comunidad educativa comprensiva del tema una manifestación más dura desde el punto de vista de la ciudadanía y no solo del sector docente porque a ver los arquitectos los ingenieros los profesores los maestros los gobernantes todos pasaron por la escuela exacto bueno entonces este nos compete a todos claro entonces yo creo que hay que dar una mirada mucho más allá de una simple fórmula en la en la escala de Excel en un cuadernito de Excel creo que hay muchas alternativas muchas alternativas no salariales que sería que harían mucho más comprensiva la cuestión del docente respecto de una actitud gubernativa pero es la sociedad la que tiene que manifestarse los docentes solo no alcanzan exactamente y otra cosa que también observo que de la antes ser maestro era una profesión exacto desde la generación de la organización sindical dentro de de la docencia el docente ha pasado a ser un obrero exacto me preocupa esa esa baja en la escala y marco un hecho temporal no una razón política no se entiende me parece hay que buscar una vuelta alrededor de esa cuestión porque son muchos los perjudicados y además en el hecho de abreviar los tiempos de la educación producto de los días sin clases hace que tengamos esta suerte de que cada cual enseña lo que quiere o lo que puede sí, sí y está en alto riesgo y la que está en terapia es la educación exactamente muy bien nos reencontramos el lunes que viene sí, bueno nosotros estamos acá lo esperamos el que nos viene es usted listo entonces voy a tratar de estar un abrazo un abrazo Juan Velázquez ha pasado por Concepción siglo XXI